¿Qué es la cistitis intersticial y cómo podemos tratarla? También conocida como síndrome de la vejiga dolorosa. La cistitis intersticial es una enfermedad crónica cuyas causas aún no están confirmadas en su totalidad y que se caracteriza por un aumento en la frecuencia urinaria. En este artículo te contaremos más sobre esta dolencia y cómo se trata de forma natural y con hábitos saludables. 3. Cistitis intersticial, síntomas y diagnóstico. Esta enfermedad se caracteriza por. Incremento de la frecuencia urinaria. Sensación de no poder contener la urina. Aparición de dolor abdominal, perineal. Por la vejiga. Necesidad de orinar lo más rápido posible. Dolor pelviano en aumento. Expulsión difícil, dolorosa e incompleta de la orina, disuria. Aumento de las ganas de orinar de noche, nicturia. Dolor de vejiga que se incrementa cuando ésta se llena de orina. Molestias o dolores en la vagina y la vulva en las mujeres. Molestias o dolores en el pene, los testículos y el escroto en los hombres. Aumento de los síntomas según la ingesta de ciertas comidas y bebidas. Problemas en el ciclo menstrual y endometriosis. Dolor durante el sexo, sobre todo en las mujeres. Si estos signos se mantienen durante más de seis semanas seguidas y no se diagnostica que haya infección urinaria, entonces es porque se trata de cistitis intersticial. El problema radica en que se puede confundir con otras enfermedades de las vías urinarias. Esto es debido a que el cuadro clínico es similar a otras las patologías de estiaria del cuerpo, como por ejemplo. Enfermedad inflamatoria intestinal. Síndrome del colon irritable. Lupus eritematoso sistémico. Existen dos tipos de esta enfermedad, ambas se detectan con una cistoscopia. Ulcerosa. Se da en un día es de los pacientes, quienes presentan el epitelio superficial de la vejiga enrojecido, varias ulceraciones rodeadas de congestión mucosa y una sobredistensión que provoca ruptura y sangrado. No ulcerosa. Ocurre en la mayoría de los casos. Si bien carece de úlceras, presenta lesiones hemorrágicas petequiales, llamadas gloremulaciones. Cómo se realiza el diagnóstico de la cistitis intersticial. Una vez que el médico descarta la infección urinaria, e incluso el cáncer de vejiga, pide que se realicen los siguientes exámenes. Análisis de orina. Ecografía pelviana. Análisis de secreción vaginal. Resonancia nuclear magnética. Tomografía axial computada. Biopsia de vejiga. Cistoscopia. Cistitis intersticial, cambiando el estilo de vida. Una de las mejores maneras de tratar la cistitis intersticial y evitar que siga avanzando es llevar a cabo hábitos saludables. Por ejemplo, es fundamental que la comida y la bebida sean equilibradas si queremos reducir los síntomas. Muchos pacientes se han dado cuenta de que tras consumir ciertos platillos los signos empeoran. Algunos de ellos son. Chocolate. Cafeína y té. Bebidas cítricas, refrescos y bebidas alcohólicas. Endulzantes artificiales. Carnes curadas, procesadas o alatadas. Havas y judías. Frutas cítricas o ácidas. Núeces. Cebolla. Pan de centeno y pan de masa fermentada. Aderezos o alineos, como mayonesa. Nata ácida. Salso de soja. Tofu. Tomate. Yogur. Bollería y pasteles. Pasta. Avena y centeno. Patata, remolacha y zanahoria. También se recomienda dejar de fumar y entrenar la vejiga para poder orinar con menos frecuencia, es decir, programar las horas en que se va al baño y la cantidad de tiempo o micción obtenida. Cuando comienzan los síntomas, una buena idea es aplicar calor en la zona de la vejiga, ya sea con una compresa de agua caliente o una almohadilla eléctrica. Otra opción es realizar un masaje para aliviar la inflamación y recuperar el riego sanguíneo de la zona pélvica. Puedes hacerlo tú mismo tumbado en la cama o sofá, o ir a una sesión con un especialista. ¿Qué se puede comer si se tiene cistitis intersticial? Como siempre sucede cuando leemos un listado con alimentos prohibidos para tal o cual patología, pensamos que no podemos consumir nada. Sin embargo esto no es verdad. En el caso de la cistitis intersticial tienes permitido lo siguiente. Aguacate. Pepino. Lechuga. Brócoli. Semillas de girasol y de calabaza. Aceite de oliva. Harina integral. Ajo. Estevia. Carne a la plancha, mejor blanca. Lentejas y garbanzos. Quinoa. Coco rallado. Terroibos. Alga tuorella. Equinacea. Canela. Cilantro. Orégano. Tomillo y perejil. Bardana. Cardo mariano. Puerro. Remedios caseros para la cistitis intersticial. Apenas los síntomas comiencen, si te han diagnosticado cistitis intersticial o aún están tratando de descartar que se trate de una infección urinaria, puedes comenzar a aprovechar las bondades de ciertos remedios y recetas naturales. ¿Qué? 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 Si cada vez que vas a orinar sientes ardor, los baños de asiento con malva, tomillo y barba de maíz son realmente eficaces. Ingredientes. Tomillo seco, 10 g. Barba de maíz, 10 g. Cucharada de flores de malva, 10 g. 1 litro de agua. Preparación. En un cazo poner el agua y las hierbas. Calentar y cuando rompe el hervor dejar 15 minutos. Retirar del fuego, tapar y esperar otros 15 minutos. Filtrar y echar uno en recipiente que permita sumergir la zona genital, el líquido debe estar tibio a temperatura soportable. 2, Bicarbonato de sodio. Debido a su naturaleza alcalina ayuda a reducir el ácido del cuerpo y, por lo tanto, puede reducir la sensación de ardor y ofrecer mucho alivio a los pacientes con cistitis intersticial. Ingredientes. 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 20 g. 1 taza de agua, 200 mililitros. Preparación. Pon el agua en una taza o vaso. Echa el bicarbonato y remueve bien. Beber en ayunas, después de almorzar y antes de ir a la cama. 3, Espinacas. No solo te dan fuerza, sino que también son ideales para tratar los síntomas del síndrome de la vejiga dolorosa. Es una gran fuente de ácido fólico, hierro y vitamina E. Además, son ricas en fitonutrientes que reducen la inflamación, eliminan los radicales libres y refuerzan el sistema inmune. 4, Pescados azules. El ácido graso omega 3 es un anti-inflamatorio natural que ayuda a reconstruir los tejidos. Está presente en mayor cantidad en el salmón, las anchoas y la trucha. Es decir, en los llamados pescados azules. Si eres vegetariano, por ejemplo, puedes conseguir omega 3 en el aceite y las semillas de lino y las nueces.